Música Hola buenas a todos, muy buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a Dead by Daylight Vamos a ver que tal sean las partidas de hoy gente Ya sabéis si os mola el vídeo No sabéis de apoyarlo con vuestro likazo Vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Y vamos para allá a ver que tal se nos da Let's go Bueno bueno gente, última morada de Azarov de Sguaz Autohaven Bien, ya sabéis este si que es el mapilla en el cual podemos vigilar solo medio Vale Y la liamos Solamente con que vigilemos medio Vamos a revisar igualmente por aquí Hello, hello Pa, 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 pa Nadie Pues están todos ahí Aparte tenemos ruina por allí también Vamos a revisarlo Vale, tenemos regalada ruina Vale, veo a Jakey Vamos, loquete Vale, este nos quiere torear Así que vamos a seguirle el juego, ¿no? Rápidamente Que se quede sin la linternita Perfecto Uno por ahí Uy, loquete Este nos quiere torear, ¿eh? Gente, vamos a colgar a esta ya Del Tiri Es que lleva linterna, ¿eh? Mucho cuidado Es lo que os digo Por eso no quería cogerle a este Let's go Let's go Este pavo tiene que caer ya Del tirón Del tiritiri Tiri, 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 tiri Uy, loquete Let's go, let's go, let's go Venga, jefe Ya no hay linterna que valga Venga, loquete Suelito Vale Va a utilizar el Decisys Probablemente Creo que lo he fallado O no lo usé Una de dos Prepararon el de allí Ok Vale, le veo Bajaron a este Ok Perfecto Here we go Va por su linternita Suerte Bien Ta, ta, ta Muy buena Y ahora voy a por ti Gracioso Venga Venga, fiera Tanto toreo Tanto toreo Lleva el Decisys Gente, cuidado ¿No? ¿No lo lleva? Lo he fallado antes El notas A colgar Ta, ta Ta Por aquí esto Bien Bien He visto Que cerca Gente Que cerquita Vale Ve a dos por aquí Mucho cuidado Mal Mal Vil amiguito Ah mira Todavía no llega el pavo Si, este es el de antes No, el otro tiene que estar por aquí Joder macho ¿En serio? Let's go Vale Let's go Está dentro Lo que te Los vaciles Te van a salir muy caritos Está ahí, eh Le veo Le veo, le veo Le he cogido tirria A este pavo ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Dónde está, gente? Ah, por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Le he perdido, gente Están reparando todos los de allí Sin problema Tiene que estar por aquí, eh Mirale ¿Dónde está? Gente que le pierdo, tú Que no es normal Le veo, le veo Venga, vamos a mandarle al lobby Al señorito Al señorito de las películas en YouTube Le mandamos al lobby ya del tirón Que ha visto muchas pelis, ¿no? Ya ha venido muy de bravo Vacilando al principio, gente Pues venga Para el lobby ¿Qué ganitas le he tenido, tú? Este pavo Vale Ahora veo a los dos por allí Que nos reparen el de allí si quieren Bien, el que no me interesaría Es el de aquí del centro Así que vamos a por este Oh, este me lo repararon ya Bien Hemos herido Bien, perfecto Vale, ahora tiene que venir aquí A mi barrio, gente O sea que Let's go Tiene que venir aquí Aquí sí que se la vamos a liar parda Porque tenemos solamente Que cubrir este lado Eso Vale, le veo Perfecto Vale Me bajan a ese Y colgamos a este otro Tira hacia la izquierda El otro Está por aquí agachadito Acá está Está por aquí, ¿eh? Pero bueno Vamos a ir para allá Intentar pillar Revisar Revisar generadores Que tenemos este Ese de allí Que está intacto Y ese de allí Lo van a pasar más mal Vale, veo a Bill Voy a pasar de la chinita Para no tunelearla Ya hemos tuneleado a uno Uf Este pavo me las esquiva bien, ¿eh? Go, go, go Ay, me choco, loco ¿Qué dices? Vale, está aquí Ahí la llevas Vaya tela, tú Y al mismo gancho Go Que darse prisa Que no nos reparen Bueno, están todos lejos Perfecto Perfecto Están buscando generadores Por allá a lo lejos O sea que ni tan mal Nos podemos permitir el lujo Te veo, loco Te vas al lobby Let's go Han reparado todos los generales de un lado Gente Y pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Vale, van a bajarlo Perfecto Perfecto Oli Y encima te quedas sin maletín ¿Cómo lo ves? Vamos a intentar cazar al otro Lo he visto Perfecto Perfecto Vale, yo creo que voy a pillar a este Que está cerquita del edificio Igual ha localizado trampilla o algo Yo que sé Y la chinita Pues si tiene trampilla Pues oye Suerte, ¿sabes? A ver si la veo con el barbacoa y chile Perfecto Muy buena gente Quise quitarme del medio al Jay de la linternita Porque iba a causar problemas Lo sé yo Y lo sabe cualquiera Vale Que conozca mínimamente este juego Entonces es lo que hice Básicamente Sí que le tuneleé Un poquillo Las cosas como son Pero era necesario Pienso, ¿eh? Y si no El que esté en desacuerdo Me importa tres pimientos Es mi forma de jugar ¿Sabes? Es lo que hay Así que Le dimos prioridad Y eso me costó bastante generadores Me entretuvo Bastante el combi Pero bueno Se hizo lo que se pudo Falló el Decisif además El Notas O sea que ni tan mal Buen mapilla también Que podemos quedarnos En medio mapa solo ¿Vale? Y así pues cubrir Cubrir eso Medio mapa Yo ya sabía que estaba Ganado prácticamente O sea muy mal Lo teníamos que hacer Porque ya habéis visto Que nos han reparado Solo este lado Y tenían Los demás ahí Encima con el Billy ¿Sabes? Es que no te reparan Ni queriendo Me han reventado Ruina también Muy rápido Voy Estaba aquí la trampilla Lo tenían crudo Lo tenían crudito 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 Amiguito Veréis como Algo de tunelín Me ha puesto el pavo Verás Verás tú Verás Pero claro Luego ellos El t-bag Que te hacen detrás De las tablas Los vaciles Que te pegan Y tal Eso hay que aguantarlo ¿Sabes? Eso hay que aguantarlo Vaya tela En fin Vamos a ver ¿Cuántos points? 70.242 Partidaza Dos pepitas A tope Muy buena Vale Y aquí lo tenéis Contra quienes hemos estado jugando Espero os haya molado La partilla Como digo siempre Lo vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno gente Pues tenemos 70.242 puntos Que van a ir para el señor Mikey Mikey Vamos a pillar por aquí Carnicero Chapucero Nivel 3 Vale Por aquí esto Por aquí esto Otro Bien Bien Vale Y el fragmento Nos hemos hinchado A punto La verdad Lleva un accesorio Gente Mira ahora Coi Chile Nivel 3 Que era para Penalizar menos Cuando me chocase Con la motosierra Y se ha notado bastante Que me he chocado bastante Y Y he podido ahí Solventarlo ¿No? El problema Bastante easy Recuperándome rápido Vamos a pillar el follero Pillamos esto por aquí Nos quedan 3.000 Vamos a gastarlo por aquí Vale Ya lo dejamos ¿Ok? Bueno, bueno gente Alojamiento sangriento Desguace Autohaven Partidilla con Maggie 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 Vamos para allá A ver Que tal Obsesión Vale Bueno Tirando las tablas Pero ¿Hola? ¿What? Yo creo que las ha tirado sin querer O aposta O no se que ha hecho Yo creo que van un poquillo de trolls Porque se han puesto los 3 a la clodet Con La chaqueta rosa Esta que tiene Cuidado Freddy 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 Mercury Vale Vamos reparando Está por ahí Por las talitas Del centro del mapa Está siguiéndole a Vale Antes de que le cuelgue Reparamos un generador Vamos a Poutem Instantáneo Se lo han bajado Vale ¿Veis cómo van todos juntos? No sé yo si eso es buena idea Porque al final La gente que hace eso Acaban palmando Tío De aquí faltan tablas ya Por todas partes Ya están los 3 dormidos ¿Veráis? ¿Verás? Como acaban ustedes en el suelo Otro más al suelo Está aquí el sótano Vale Vale Este está ya ready aquí Bien, bien Se te ve el maletín Loquete Se le llevó al otro Lleva el agarre o algo ¿O qué? Venga, loquete Abajo Let's go Sí, sí Pega, pega Vale Os digo yo Que esto va a costar Un disgusto Como está jugando esta gente Vamos a despertarnos Ya mismo Ya la he pillado Así que Vale Vamos a irnos hacia aquí Ah, que no hay tablas Qué divertido Lleva, llego Lleva, llego Ahora ya no Ya la he demasiado Gente Voy a intentar que no me cuelgue Voy a gastar el decisive Del tirón Vale Vale Me ve Me ve Me tiene Bueno, aguanté todo lo que pude Gente Aguanté todo lo que pude Es que el pavo ya me veía Porque llevo mucho tiempo dormido Entonces es lo que hay Es lo que hay Le dimos tiempo a los compis ¿No? Ahora en cuanto me baje Hay que curarse Estoy despertito No me puedo hacer nada Buena Vámonos ¿Me ha vuelto a dormir? ¿Me ha vuelto a dormir? ¿Hola? Joder Viene a por mí Gente Me está tuneleando A dolor Gente A dolor Nada Es lo que hay Olvidaros 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 Hay que irse para allá Que allí no tenemos el sótano Venga Go Vale, vale, vale Me ha perdido la gente Fijaros que es que pasa de los demás Es brutal Vamos, vamos, vamos Va hacia la salida Bien, despierto Oh my goodness Uff Vale Ok Creo que hay alguno que está en cuelga ¿No? Ojo, ojo Hay que abrir gente No puedo A dormir ¿Habéis visto? Está aquí Está aquí Yo ni le veo Vamos a abrir Ese no sé si está en cuelga O qué Esta está dormida Igual tarda la vida En abrir ¿No? ¿O qué? Muerto Perdimos a Babu ¿Veis? Tarda la vida en abrir Tarda más Venga, curamos Muy buena ¿Dónde está, loco? Está aquí Está por aquí No me pega Bueno, pues nada Vámonos Ahí estuvo, gente Estuvo bien Estuvimos bastante detrás al asesino Le contuve todo lo que pude Quise usar al decisiv, gente Nada más empezar Porque veía los generadores Que iban bajando Y dije A ver si no voy a poder ni usarlo ¿Sabes? Aparte de que habían estado ya los compis Mucho en el gancho Y no quería No quería Yo creo que me ha visto igual Por vocación de enfermera Puede ser No quería otra vez Que me tuviesen que ir a bajar y tal Quería Que me volviese a coger Si acaso Pero No que me tuviesen que venir a ayudar Los compis ¿Vale? Intentar atrasarlo El máximo tiempo posible 14.498 points Ha estado ya la partida Contra un Freddy Espero que os haya molado Nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, gente Pues estos 18.500 puntos Vamos para acá Y vamos a gastarlos en Clodet Morel Que ya tenemos por aquí El buen chungo A nivel 2 ¿Vale? Así que vamos pillando por aquí Todo esto Let's go Let's go Ahí vamos Siguiente level 23 ¿Qué tenemos por aquí? Vínculo Vale Pues vamos subiendo Ya lo dejamos Ok, gente Lo de siempre Si os ha molado este nuevo vídeo De ahí para irle por el canal No os olvidéis de apoyarlo Como es Tolicazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!